El cuerpo sin vida de un comerciante fue encontrado esta mañana en el interior de su negocio, ubicado en la tercera cuadra del Girón Maximiliano Murrieta, en la banda de Xilcayo. Su hermano dio detalles del hallazgo. Lo mismo que ustedes, de la misma forma como ustedes se han enterado, yo he tomado conocimiento a través de una llamada telefónica de una compañera de trabajo de mi hermana que habían visto el cadáver de mi hermano colgado de una viga. ¿Cómo era su hermano? ¿Tenía algún tipo de problema? No, él como vivía solo, parece que ha caído en un estado de depresión terrible y esas causas han sido lo que finalmente le han llevado a tomar esta fatal decisión de acabar con su vida propiamente, ¿no? Y nosotros lamentamos como hermanos esta situación dolorosa, pero es real. ¿Qué número de hermanos, doctor? ¿Qué número de hermanos? A ver, mi hermana Marta y yo Rosa, él es el cuarto de siete hermanos. Tras el hallazgo de efectivos policiales, así como el representante del Ministerio Público, llegaron al lugar para realizar las acciones legales del caso. A solicitud de los familiares, el cadáver no fue trasladado a la morgue del Distrito de Morales. Todo, se han hecho las actas de levantamiento, la entrega del cadáver, todo, todo, de acuerdo a la ley. ¿No se le ha trasladado a la morgue? No. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando hay la certeza del fallecimiento de una persona, no es necesario. Sabemos que él estaba atravesando una crisis de depresión terrible y sumado a él, su alcoholismo, lo que a la postre, como vuelvo a repetir, ha determinado su deceso. ¿Se descarta la presunción de un homicidio? No, no hay homicidio. Ya la fiscal, los policías, ustedes saben, para levantar un acta primero se ve la parte externa. No. ¿Él ha fallecido? No. ¿No hay indicios de agresión? No, absolutamente no. Él ha fallecido por una decisión que le digo fatal, pero ha sido su decisión. Jorge Guzmán, hermano del fallecido, señaló que el cadáver será velado 24 horas en el Distrito de la Banda de Xilcayo y posteriormente será trasladado a la localidad de Cuiñumbuque, su tierra natal, para la cristiana sepultura. Vamos a velar y posteriormente lo vamos a llevar a enterrar a la localidad de Cuiñumbuque. ¿Es de Cuiñumbuque? Sí, de 10 días de mañana. Sí, esta noche le velamos acá y mañana le vamos. ¿Ya? Muchas gracias. Al cierre de este informe, se conoció que el cuerpo viene siendo velado en su domicilio ubicado en la cuadra 3 del Girón Maximiliano Murrieta en la Banda de Xilcayo.